Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense manifestó que Nicaragua tiene la ventaja que se cuenta con suficiente tierra para hacer la seguridad alimentaria, una actividad que debe de haber compromiso sobre todo en las ciudades, que es importante retomar los huertos familiares. En Managua y en las ciudades, naranjaria, limón agro, etc. Eso te da una gran ventaja en cuanto a que tenés los productos al alcance tuyo, los tenés frescos y los tenés sin un gasto de bolsillo. Eso ayuda a la economía popular, pero también con la seguridad alimentaria desde el punto de vista de los sanos que tienen que ser los productos. Pero por otro lado, además de los huertos familiares, huertos comunales, incluso pueden haber hasta cooperativas de pequeñas siembras o agrícolas que te permitan cultivar en todos los aspectos. Vos podés sembrar y podés vender, digamos, la diferencia. Pero en el caso de los municipios, tenés también la gran ventaja de que nuestra familia tiene cultura campesina, cultura del campo, cultura de la siembra. Y la prueba es, por ejemplo, de que del municipio de Cébaco u otros municipios del norte son los que alimentan con una gran cantidad de productos populares como la hierbabuena, el cilantro, ayote, pipiane, chayote. Son los que alimentan al gran mercado, en este caso oriental y mayoreo, y con eso está produciendo para el consumo nacional. Picado afirma que hay otro problema y que se debe de tomar conciencia es con la afectación de la tierra, con productos químicos que se utilizan en la siembra y la cantidad de plásticos que se deja. Es un elemento clave que nos parece importante asumir para efectos de conservar salud, proteger la economía, proteger la vida. En este orden, pues el llamado del movimiento comunal a que asumamos este compromiso por la seguridad alimentaria y por la descontaminación de la tierra o la no contaminación del ambiente. Es más, ¿por qué no, por ejemplo, en este país tendría que haber una ley que prohíba el uso del plástico que solo lo utilizas una vez? Por ejemplo, un plato plástico, pues no voy a estar en contra, un vaso plástico porque esos son eternos, pero tanto plástico que te dan en los mercados, por cada compra de una bolsa en los supermercados, etc., eso debería ser prohibido y regulado. Noticias 12, Darlen Tellez